Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo el cono En mis sueños de polvo, en mis sueños de polvo Me bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir